¡BARRA LIBRE! ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro episodio más de Barra Libre. Hoy tengo mi invitado súper especial, igual un video amigo. Bienvenido Elio. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¡Bienvenido Elio! ¡Bienvenido Elio! Gracias por acompañarnos. Bueno, nos agrada mucho tenerte aquí de invitado. Vamos a poder conversar más fluidamente por tantos años. ¿Cómo estás Elio? Contame. Bien, gracias. Estoy viviendo en salud, jugándome con las medidas de seguridad. También a los que me visitan, vienen aquí. Perfectísimo. Y justamente eso vamos a hablar de las personas que te visitan, ¿no? Para los que no saben, que deben ser muy pocos, porque Elio la verdad es una persona ya emblemática dentro de la movida cultural de Santa Cruz. Elio es una persona que maneja una sala de ensayos, por así decirlo, ¿no? Es una sala de ensayos, pero también tiene una productora, un estudio, perdón, ¿no? Bueno, contanos un poco acerca de qué te dedicas, Angelio, y cuánto tiempo ya vas dentro de este rubro. Bueno, ¿ah, dentro del rubro? Dentro del rubro, sí. Me inicié como sala de ensayos. Tengo un estudio de grabación, paralelo, ahí mismo, en el mismo lugar. Abre sonidos al vivo. Correcto. Y es una empresa que está creciendo siempre. Correcto, sí, de hecho. Bueno, yo he sido testigo de la evolución de ese crecimiento en realidad, ¿no? Y no tanto un crecimiento material, sino también un crecimiento profesional, ¿no? Como profesional vos también se ha notado tu crecimiento, ¿no? Contanos un poco acerca de tu experiencia que has tenido, porque sabemos que también estuviste estudiando, ¿no? Y la carrera de Ingeniería en Sonido. Correcto, sí. ¿Cómo fue tu experiencia, contanos? Fue muy interesante y muy necesario, porque todo lo que ya sabía era el piriqui. Claro, la experiencia, ¿no? Y estamos hablando de muchos años de experiencia, antes de comenzar a estudiar. Ah, exactamente. Pero me fue muy bien, porque como ya tenía la práctica, solo me contaba la teoría, y para hacer correcciones y en la práctica, correr en ese tema me fue muy bien. Correcto. ¿Cómo pude pasar bien los ensámenes y aprobarlos, no? Sí, de hecho, una de las cosas que yo siempre he admirado de, en tu caso, fue justamente eso, después de tantos años de experiencia, darte la oportunidad de seguir aprendiendo y estudiar, ¿no? Y es como que, sé que hay una batalla interna de que, no, yo voy mucho tiempo acá, porque hay muchas personas que piensan de esa forma, ¿no? Yo ya sé, porque voy tantos años, y uno se pierde esa oportunidad de seguir formando, o sea, ¿no? Y en tu caso fue todo lo contrario, fue como dijiste, ok, se abrió la academia y decidiste, ¿no? Darte vos la oportunidad de seguir en crecimiento y eso, la verdad, es constante. Como, en lo personal y en lo laboral, ¿cómo influyó eso? El haber no solo quedado satisfecho con la experiencia, sino realmente instruirte de una forma académica. ¿Cómo creemos que influyó eso en tu vida? Y en tu trabajo, evidentemente. Claro, lo que pasa es que, puedo comparar con una escritura, si estudias bien, ya podes poner bien los puntos. Eso fue lo que me hizo estudiar. Pulido. Sí, me ordenó todas las ideas que tenía, pero ya en orden, no en desorden. Había cosas que hacía antes y otras después. Entonces, eso fue más que todo, ¿no? Y, bien, ahora estoy feliz, estoy contento y sé que tengo que seguir estudiando porque esto cada vez cambia. Claro, en realidad el humano en sí no está en constante evolución y movimiento, ¿no? El universo siempre está moviendo hace todo el tiempo. Pero sí, en realidad eso es lo que me parece muy interesante, ¿no? Como que uno cree que llega a cierto nivel de sabiduría porque ha tenido mucha práctica, pero falta ese otro pedazo, ¿no? Que es la parte académica. Que, si bien tal vez no es de vida o muerte, pero realmente es un buen aporte, ¿no? Que bueno, la verdad, que hayas tomado esa decisión. Contanos alguna anécdota que hayas vivido dentro de todo este tiempo, dentro del rubro. La experiencia con la banda, porque trabajar con gente, la verdad es que es para una persona que tiene un carácter especial, ¿no? Y en este caso sé que es una persona muy paciente, por ejemplo. Entonces, creo que vos no te haces tantos problemas, pero con toda alguna experiencia que hayas tenido, o sea, capaz alguna banda o un chiste te sacó de quisi o no sé. En realidad, nunca tuve ese problema o percance de que alguna banda me haya sacado de quisi o no sé. En realidad, las únicas veces cuando me molesta alguna banda es cuando son impulsuales. Nada más, sí, pero no es grave. Se entiende, ¿no? A veces uno tiene cosas que hacer, algún detalle pasa rápidamente, ¿no? ¿Qué es eso que se entiende? Desde ese punto de vista, no te hacen un problema. ¿Alguna anécdota? ¿De qué vas a llegar? Me declaro culpable porque yo he tenido la oportunidad de ir un montón de veces a la sala de Helio y también yo he sido un culpable de alguno de estos retrasos. No todos, porque sabemos que hay otros miembros de la banda que quieran, claro. Pero sí, es verdad. Fuera de eso, en los conciertos que has tenido, no sé, normalmente hay bandas que se van hasta sin equipo, ¿no? Sí, no, eso por último no es tan grave. Claro, tienen que llevar sus instrumentos, ¿no? Pero los organizadores son los encargados de dar los equipos, ¿no? Lo que sí no he acercado hasta ahora es que no sepan afinar sus instrumentos. Antes de, ¿no? Sí, exactamente. Antes de, o sea, deberías llegar con tu instrumento afinador, afinar nuevamente antes de subir. Se faltaba esa clase. Claro. En muchas ocasiones, para acelerar el tema, porque se ve feo que estés ahí afinando y la gente está esperando, ¿no? Sí. Entonces me tocó subir y afinárselo para acelerar un instrumento. Claro, pero normalmente sí ocurre eso, ¿no? Sí. En los conciertos medianos no hay eso que termina la banda instantáneamente. Claro. Pisa la otra. Se pone un pequeño lazo de tiempo, le tenés que prepararte a subir. Y más aún, si cinco ganas comparten el mismo escenario, ¿no? Pero sí, es importante prepararse antes, ¿no? Sí. Nosotros en Bilbao a eso lo llamamos Misa Plus, por ejemplo. ¿Ah, acá? Yo ya tenía el limón cortado, tenía las cositas antes de que llegues, porque me parece importante justamente afinar los detalles antes de empezar. Y hoy yo te quiero ofrecer un pequeño cóctel mientras estamos conversando, porque no te dé tanta sed. Entonces, este es un San Mateo, una versión clásico de San Mateo, ¿no? De vodka, cubito pomelo, tiene víctima costura y un toque de jarabe maracuyo para dar un toquecito dulce. O sea, ha pedido tuyo antes de la cama. ¡Ay, qué gracia! Y bueno, seguiremos conversando. La verdad es que el mundo de la música es muy interesante y más aún en ciudades tan pequeñas, porque Santa Cruz sigue siendo una ciudad súper pequeña, ¿no? Ocurre de todo. ¿Alguna otra experiencia que hayas tenido grabando, por ejemplo? Hay una banda. Hay una experiencia muy bonita que no me canso de comentar porque realmente fue notorio su participación en la escena musical de la club. Y también fue un poco, como me dijiste, un poco duro, digamos, la pérdida de Philly que estuvo al final. Me refiero a una banda que algunos lo deben conocer, se llamaba Voltañica. Sí, sí, es buena cosa. Yo hablo de ellos bastante porque yo los vi, como muchas bandas, los vi llegar desde el colegio con mochila a la sala. Claro. Y llegaban con mochila. Y es más, es más, nunca pudieron terminar de tocar un tema completo. Es que eran muy jóvenes y estaban empezando de cero. Sí, yo recuerdo, recuerdo un poco esa banda, ¿no? Estaban con, cuando en la hoja del rock todavía estaba las radios, ¿sabias? O por lo menos había una radio que exponía mucho rock, había un concurso del rock, había bandas de rock y eso estaba bueno. Bueno, y ahí fue en ese momento cuando Voltañica sacó ese tema, ¿no? En Radio Kid, si no me equivoco. Sí, sí, correcto. Y fue un Kid, justamente, ¿no? Fue la canción del momento. Claro, lo que pasa es que como no les iba bien con las canciones, porque ellos no tenían mucho conocimiento, pero con los pocos que sabían decidieron hacerlo, su música. Sí, dos, tres acordes y lo bueno era, lo importante, lo más importante de la banda fue que los temas lo hacían con feeling. Sí, los escutaban con feeling porque también había una buena confraternización entre ellos. Claro, buen equipo, ¿no? Claro, exactamente. Y es por eso que la banda, este, no serían de repente en ese momento los mejores músicos del medio, pero sí sus temas tenían todo el feeling. Claro. Y eso fue lo que se traen, en realidad eso es lo que se transmite, un músico transmite a la gente ese feeling, el sentimiento, más allá de la técnica. Sí, sí, recuerdo todo el mundo la coreaba esa canción. La verdad que fue un hit en ese momento. Y sí se notó, ¿no? Que no hubo un avance más allá después de esa canción. Cuando cambiaron los integrantes, se perdió el feeling. A eso me refería. Ya, ya, ya. Sí, sí, eso fue lamentable cuando perdieron el feeling. Los clásicos, en realidad, ¿no? Y cuando así son las bandas normalmente, ¿no? Siempre, o bueno, no siempre, pero en su mayoría. Empieza con una buena formación y están todos con el feeling, todos juntan al mismo lugar, pero llegamos a cierto momento en el camino de cada persona. Y ahí tiene que, no sé, a veces desviarse, ¿no? Claro. Y personalmente me ha pasado, yo creo que ha sido testigo también, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. Qué bueno. Pero bueno, ¿qué otra banda vos crees que sería realmente memorable comentar aparte de Voltani? Aparte de ellos, este, bueno, es que realmente todas, todas las bandas son buenas en su estilo. Eso, este, a mí me gusta escuchar de todo. Escucho desde música electrónica hasta música metal. Hay bandas de metal muy buenas que vienen a ensayar. Hay, hasta música tropical están llegando ya a la sala hoy en día. Normalmente se te familiarizan más con el metal, ¿sí, no? Hablando de metal, ¿no? Claro, claro. Claro que sí, 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 recuerdo. Pero también siempre te digo que tu mente ha cambiado un montón también, ¿no? O bueno, casi... Por el modo de trabajo. Claro. Y también, pues, ¿vos sientes que eso aporta en tu vida? Claro. Lo que pasa es que al estudiar sonido no me encierro en un solo estilo. Tengo que ver, este, tengo que abrir la mente y hacer otro, el sonido de otro estilo musical. Por supuesto. Claro, entonces ahí estoy. Antes de cámara estábamos conversando un poquito y me dijiste una frase súper, súper bonita, por así decirlo. De ser feliz, ¿no? Ah, ya. Es la música para vos que representa en tu vida. Ah, ya, este, sí, es una palabra, justamente la que dijiste, de felicidad. No podés no ser feliz, ¿entendés? O sea, la gente nunca, nunca va a dejar de ser feliz, entonces la música nunca va a morir. Sí, ¿no? Claro. Justo estábamos hablando con ellos de cómo se están dando las cosas, ahora las situaciones, ¿no? Cómo se vive por el sistema de encierro, lo que se estaba viviendo. Y la música es imparable, ¿no? Claro. De alguna forma nos vamos a encontrar el modo de seguir haciendo música. Correcto, sí, aún en pandemia. Claro. ¿Cuáles son los siguientes planes? ¿Cuáles son las siguientes metas para la subterránea, para él o como persona, como profesional? Bueno, este, me da gusto saber de que varias metas las he cumplido, ¿no? Y entre las que vienen ahorita, este, tengo una meta muy rezagada desde hace muchos años, más de diez años, tal vez más, tengo un proyecto, un proyecto, este, rock pop, este, electrónico, y en el cual, el cual se llama Magma. Ya. Ya. Ahí estamos. Primicia. Sí, primicia. De la banda. El vocalista se llama Rodrigo Azcuy. Ya. Gracias. Yo compongo toda la música. ¿Actualmente están produciendo este diseño? Sí, estamos, no, él está de viaje a Vista. Sí, él volverá en un mes, no sé cuándo, pero le tomamos el camino correcto porque él es amante de la música. Buenísimo. Nosotros ambos estamos en el mismo. Qué bueno. Qué bueno. Habla en el mismo idioma. Claro. Musicalmente, sí. Claro. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, estamos como que cerca de escuchar material producido y creado por Reino, ¿no? Claro. Exacto. Qué bueno. Igual, pero tenías entendido que tenías una banda, o sea, banda, banda, banda. ¿De metal? No sé si tú es oro de metal, pero estaban, estabas rockeando, por así decirlo igual ahí, ¿no? Sí, era, por ejemplo, pasa que hace año y medio, dos años, antes de la pandemia, sí, dos años. Bueno, vinieron unos amigos de hace mucho tiempo, de hace 20 años y con los cuales me inicie tocando la guitarra, era un grupo de metal. La banda se llama Suplicion. Ya. Si quisieron hablarme, si podíamos volver a tocar, recordar y de primera les dije sí. Buenísimo. Es un recuerdo bonito. Claro. Sí, 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 recuerdo. Creo que tengo un flyer por ahí donde sale el Suplicion ahí en su logo. Sí, y entonces ensayo con ellos, también estamos para grabar, estamos cubriendo temas para grabar con ellos. Eso es un recuerdo bonito que tengo de más joven y lo mío ya es muy aparte de los demás. Claro, claro, totalmente. Lo bueno es que no estoy, al final, en un solo lado. Sí, siempre hay que ver, hay que funcionar. Hoy en día es así, la música para que se escuche, para que llame la atención, hay que funcionar, hay que hacer cosas diferentes. Claro. ¿Y cómo ves vos hoy la movida musical actualmente? ¿Cómo ves? Porque yo sé que realmente el cambio ha sido rotundo, se siente, se nota. Y no hablo solo del encierro que no hizo que hubo un concierto de nada, sino que antes de que haya COVID y todo el tema de la pandemia, ya había disminuido el tema del concierto, había disminuido el tema de las bandas. Al menos, desde mi perspectiva personal, yo lo vi así. Tal vez vos que estás más involucrado, no sé cómo lo viste vos. Yo vi una decadencia brutal del rock, por ejemplo, ¿no? Sí, pues, este, pasa que, como en cualquier situación, siempre hay altibajos. Por ejemplo, en la misma sala hay semanas, donde de repente aparecen más grupos tropicales y nada de metal, y poco pop, rock, así, pero después hay semanas donde viene más metal. Sí, claro que no se compara a eso, ¿no? Pero, este, son solo etapas, no hay que alarmarse de eso. Es casualmente, después se habrán juntado, les habrán pasado algo a ellos, simultáneamente. Pero eso no va a morir la música, no va a morir. Yo no me refiero a que tal vez haya muerto, sino que, como vos decís, va cambiando, va evolucionando, si queremos llamarlo así. Porque hay otros géneros que están súper de moda, y la gente sí está produciendo, estoy hablando de tráfico, por ejemplo, ¿no? Sí. Este es un género que tal vez seamos muy apegados ahí, pero es real, sabemos que está ahí. Y yo, ahora, hoy por ello, he notado un poco más de ellos. Esa presencia de ese género que más, de la que normalmente nosotros estamos acostumbrados a participar, ¿no? Que más alternativo, rock, ¿no? No he escuchado propuestas nuevas, pero tal vez porque yo también no he estado muy atento. Pero no sé vos, no sé si han visto alguna disminución de banda, o ha aumentado, o... Creo que también es cíclico y todo, ¿no? Si ha sido un oleado, regresa y vuelve, y se va y vuelve. Se vuelve, es verdad eso. Mientras se va haciendo el círculo, se agarra de todo lo que se pilla, peticos al final, vuelve. Claro. Y retómanselo como iniciaste también. Buenísimo. Qué bueno, Emilio. La verdad, este, yo estoy muy contento de poder conversar con vos. Tuvemente veía hace un montonazo, así que a tu salud, por favor. Bueno, nos vamos a... ¡Cecos! No, despidiendo gracias realmente por tu visita, por poder conversar con nosotros, por haberme hecho recordar tiempos como aquellos de Voltañica, por ejemplo, y la gente que está ahí, estoy seguro que también va a recordar ese momento. Y para despedirnos, no sé, nos gustaría tal vez que nos dé alguna palabra de, no sé, de seguir continuando haciendo música, ¿no? Porque eso es muy importante, es un aporte. Y también algo para uno, ¿no? Para una persona, ¿no? Claro. Que compartas un poco tu pasión con la gente que está ahí, ¿no? O qué palabras puedes decirle o algún consejo. Ahorita no me agarraron, pero hay una frase bonita que no recuerdo bien, es que no dejes que los problemas acaben con tus músicas, sino que tus músicas acaben tus problemas. No, es así el dicho que no pierdes. No recuerdo perfectamente. Ah, perfecto. Claro. Muchísimas gracias, John. Nos vemos en la próxima. Espero poder pronto volver a ensayar. No sé cuándo la grabar, pero... Va a dar tiempo. Vamos a estar ahí, fíjale, en subterránea. Un saludo a todos, chicos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Estás bien? Sí. Cienza.